Torneo del D de Warzone 2 Me tengo que acordar de que vamos a estar jugando algo tryhard Y no puedo andar con el compa Hey bro, how you doing? Y el tipo Mira mamá huevo a la bicho Y yo ¿Qué vamos a usar chavalada? Podría usar el Swiss Será que usa el MP5 El MP5 voy a usar, viste Ok, mi pregunta es, ¿Uso la M4? Estás nervioso, papito, en lo absoluto Yo sé que este torneo lo voy a perder Más que todo porque hay un solo ganador Me pongo una Hemlock Hay que ir seguro chat, una Hemlock Tienen dos horas para hacerse la mayor cantidad de partidas posibles Si todavía su team los puede revivir Que se queden en la partida hasta que los revivan Si es que los van a revivir Mientras no sale la pantalla de tu pelotón Ha sido completamente eliminado Tienes que quedar en la partida hasta que termine Y después de jugar la Y después del revivir Máxima cantidad de partidas Pues pasas tus mejores tres partidas que tuviste en las dos horas Y ese va a ser tu puntaje final Un punto por kill Y cada victoria van a ser diez puntos, ¿Vale? Eh... El mapa va a ser Ashika Es el nuevo mapa Es el mapa de... El más pequeño Para los que no sepan Solamente va a haber un ganador Se lleva dos mil dólares Las partidas van a ser en squad random Entonces le vas a entrar Vas a ponerle en fill O autocompletar Para que te toque con gente random No puedes volver a jugar la partida Con los mismos jugadores Tienes que salir cuando acabe esa partida Y meterte con otros, ¿Vale? Eh... Es una forma justa de que te toque con gente diferente Cuidado, cuidado que se viene Se viene, chat, se viene Dos horas Para hacer partidas mejores que las de Socking Socking voy por vos Un minuto Son los mejores Bambam Chat De chill Todavía quedan... Una hora y cuarenta Eh, eh Voy a pasar... Voy a pasar... 30 segundos sin hablar A ver que tal Te estacioné bien, papeto Vamos a tirar para arriba Si te vas a dar cuenta que todos los que me han salido son TTV, TikTok, YouTube, ¿no? Facebook, si sabes, ¿no? ¿Por qué no hay nada, bro? ¿Qué es esta clase, bebecita? No, 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 no. Oh, what the f***? Cama la p*** madre. Loco, lo que encontré sniper, yo dije. Buenas, señores, ¿cómo están? ¿Tienen micrófono? Ok, 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 escuchame, escuchame. Ayuda a tu compatriota venezolana. Estoy en un torneo, necesito hacer kills. Dos mil dólares en la línea, señores. Vamos a ganar. Papi, me están dando nada, chicos. Ey, si gano el torneo, les doy 100 a cada uno. Se murieron todos. Se murieron todos, bro, se murieron todos. Me vuelvo loco. No me dio tiempo de nada. Uy, ahí. Ah, que aprecioso. Acá. Uy, un h-light pisto. Vamos a ver si te ayuda de... ¡No! Ey, rematame al tipo que está tirado en el piso, por favor. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uy, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. ¡Qué buena! Me la dieron, me la dieron. Por detrás, por detrás. Mirense, mirense, mirense. Me está dando uno. Bebesita. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralo, miren. Aquí, aquí, aquí. Ok, ahora es con Diego, güey. El verde comiendo mierda, güey. ¡Chiqueto, vete! Voy, bro, voy. Necesitaba placa. Vamos, tumbado, no jodas. ¡Vamos, bro, jodas! ¡Vamos, equipo, dale, boluda! ¡Vamos, vamos! ¡Cachazo, Patino! ¡Me cayeron, muchacho! ¡Ey, naipazo, ve! ¡Ey, naipazo, 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 naipazo. ¡Ah, marido! ¡Casi le hago la pantalita, chica! ¡Ey, naipazo, ve! ¡Ey, naipazo, 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 naipazo. ¡Ah, papi, apoy ahí! ¡Uy! Atrás. ¡Ey, atrás, atrás, amigo, atrás, amigo! ¡Ey, amarillo, amarillo, atrás, atrás! ¡No! ¡Ya, no sé, gente en todos lados! ¡No! Le reventé la oreja. Ahí, a la señora también. Chas, de que esta partida no me sirve, no sé. La veo lenta, la empezó mal, empezó mal, empezó mal. Diles que te ayuden. No, chas, yo no puedo hablar con una mujer. ¿Vos crees que...? Tiene que haber gente en Tsukyo este. O si no busco gente yo, no importa. ¡Cagué! Me lo hizo. ¿Dónde está la... la corona? ¡No! Ahí está cayendo el otro. A la izquierda, te la unión. ¿Sí le da el sniper? Casi. Pensaba que sí. Pensaba que sí. ¡Ay, otro viene, otro pechando! ¡A la crica! ¡A la crica! ¡God damn! ¡A la crica! ¡Eso es! ¡Huefón! Tiene que ser lo mejor que he escuchado en mi vida. ¡A la crica! ¡Pero cuantos tiros! ¡Cuantos tiros! ¡Ayúdalo! Eh, no. Ya tengo suficiente con lo mejor. No hiciste las cosas mal. ¿Qué dice esta señora? ¡No! ¡No, tío! ¡Amarillo! ¡Los plátanos! ¡Los plátanos! ¡Los plátanos! ¡Los plátanos! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Dale, bro! ¡No me gustó eso! ¡Ese tipo tiene cuarenta cajas de cigarros he metido en la garganta! Mmm, ya bueno, me kills, ¿está bien? Y si le doy pa atrás, le tiramos la foto. No, no, por favor, no le den pa atrás, por favor, no le den pa atrás, no le den pa atrás, no le den pa atrás, exacto, no le den pa atrás, no le den pa atrás, no le den pa atrás, no le den pa atrás. ¡No se salgan! ¡No se me vayan a salir, señora! ¡Me acabo en el fin! ¡Mamame las bolas! ¡Ay, listo! ¡Listo! ¡Diga, diga, diga! ¿Qué pasó? ¡Arriba! ¡Tero tres! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahora es el único vivo! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuega la vida! ¡Fuega la vida! ¡Fuega! ¡Están exactamente donde me morí todavía! ¡Hay una abajo, hay una abajo! ¡Todavía hay gente! ¡Bum! ¡Qué buena, señora! ¡Dios mío! ¡La besos de la tengo enfrente! Y si me permito, obviamente. A ver. Necesito entrar pa abajo, bro. ¡Dispara! ¡Dios mío! ¡Qué buena, bro! ¡Hay tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¡15 kills! ¡Está bien! ¡No te hagas! ¡No! ¡Ya está, amigo! ¡Me piro! ¡Las chaman sietecitos! ¡Las nalgas mía! ¡Es que me da pura, 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 pura basura! ¡Pura basura! ¿Qué no me tenéis? Ok. ¡No! ¡Yes, baby! Gracias por morirte por completo, buena vez. Ok. ¡Sis kills! Quedan 22. Nos podemos hacer una de 10 y ganar la partida a ver mejor. Dependiendo de si no me muero mucho. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Me matabas y eras el mejor de tu sección, bro. Bueno, está ahí en el baño de mujeres. Ok, no. Bueno, está ahí en el baño de hombres. Ok, no. Quiero ver que no haya gente aquí. Ahí, ahí. Son el Messi y la perra de estas. Dale, entretenete. Disparale a uno de la izquierda por aquí. ¿Quién me c***o mató? ¡A la burb! Eran dos. ¡Yo sé! ¡Si le empecé a disparar al de la M4 primero! Dan 500 dólares al mejor clip del evento. Dos likes y me saco. Mis bolas y nepe en directo. Un like, dos likes. ¡Papito! Tienes elf. Es el mejor del mundo. Está bien. Ocho. Segundo puesto quedó, güey. Ocho, girls. Este es mi video candidatura al mejor clip del evento. No digas mamadas. Esto. ¿Qué verga haces que esto, hermano? Bueno, ya vimos quién no va a ganar, ¿no? ¿Qué más querés, bro? Debo tener mi PayPal. Me lo pasáis, ¿ok? Está chido. Descalificado. Flex dice que ganó Mingot. Ojalá. Para que me dé 500. ¡Mingot! Mingot, a pasar por aquí 500, bro. Yo ayer te di el sniper. ¡Oh! ¡Discúlpame! Y yo. ¡Ey, en el medio! Chat. Ni tan mal. Ni tan mal. Soqui 81. Yo 38. Quedé en el puesto 18. De 28, 29, 30, 31. Quedé en la mitad. Quedé en la mitad. Ni tan malo. Ni tan bueno. La mezcla perfecta, chaval. Ey, si gano en torno, le doy 100 a cada uno. Seguro tonto. Seguro tonto. ¡Gracias! ¡Gracias!